Los ojos son cámaras perfectas, no se las puede comparar ni siquiera con la mejor tecnología que usted encuentra hoy día en una cámara en su celular o una cámara profesional. Esta cámara tan perfecta que nos permite estar conectados todos los días con nuestro entorno puede sufrir distintas enfermedades y existe una enfermedad de la cual usted quizá ha escuchado hablar que es el desprendimiento de retina. Vamos a conversar de esta enfermedad y para eso estamos con el doctor Alejandro Lutz, oftalmólogo de Centro de la Visión de la Clínica Las Condes. Bienvenido al programa Alejandro. Hoy una cámara perfecta, tú tienes la suerte de trabajar con una cámara que no tiene comparación hoy día, pero que sufre de enfermedades y una de ellas es el desprendimiento de retina. Cuéntame, el desprendimiento de retina, para hablar de la parte epidemiológica, ¿es más frecuente en algún grupo etario de la población? Sí, bueno, el desprendimiento de retina del que vamos a hablar es el desprendimiento de rechmatógeno, que es un desprendimiento que se produce porque aparece un agujero en la retina. Correcto. Y ese desprendimiento es más frecuente en los miopes, es más frecuente en la gente que tiene algún traumatismo y también en la gente que se ha operado de catarata, son los grupos más frecuentes que tienen. Cuando hablas de miope, ¿estamos hablando de algún nivel de miopía, algún distinto rango de miopía, los más severos? Habitualmente uno divide los miopes en medio, altos y bajos. Los bajos son de hasta 3 dioptría, 3 a 6 son medios y sobre 6 son altos. Correcto. Generalmente los medios y los altos son los que tienen más frecuentemente desprendimiento de retina. También hay un factor familiar, también hay familias que tienen más desprendimiento de retina, por lo tanto es súper importante el antecedente familiar para eso, para saber si uno tiene que cuidarse más o no. ¿Hay edades también donde tú ves más esto en la clínica? Habitualmente sí, generalmente diría que esto es sobre los 40 años, pero tú no puedes descuidarte, hay desprendimiento de retina en gente de 20 años, incluso en niños. Correcto. ¿Juega algún rol en esto enfermedades crónicas? Hoy día tenemos enfermedades crónicas transmisibles importantes en el país, diabetes, hipertensión, dislipidemia, ¿hay alguna vinculación con algún tipo de enfermedad crónica o están alejados de eso? Para el desprendimiento reumatógeno, el del agujero, para este no. No hay una asociación específica, salvo algunas enfermedades genéticas o algunas condiciones hereditarias que hacen que la retina sea un poco más frágil en la periferia y esas sí tienen más desprendimiento de retina. Por ejemplo, hay unos síndromes en algunos niños que pueden hacerlo. Correcto. ¿Te parece que con imágenes podamos ir mostrando qué es el desprendimiento de retina y tú nos explicas? Veamos entonces en imágenes cómo se produce el desprendimiento de retina y por qué. Bueno, ustedes están viendo ahí un ojo en el cual se produce un desprendimiento del gel que rellena el ojo, que se llama el vitrio. Este gel se desprende y en muchas pacientes el gel está pegado a la retina anormalmente, como se ve ahí, y esa anormalidad hace que el gel tira la retina, le haga un agujero y por ese agujero entre líquido y desprende la retina. Ahí es otro caso donde el desprendimiento de retina y el agujero se produce más en la periferia y entra líquido debajo de la retina. Hoy hay que recordar que la retina no está pegada al ojo, sino que es un tapiz que cubre el ojo por dentro. Correcto. ¿Como una alfombra que pusieron ahí? Como una alfombra, pero su única adherencia es estar encima, no hay nada que la pegue. ¿Qué estamos viendo ahí, Alejandro? ¿Qué son esas imágenes? Esos son los síntomas habituales de desprendimiento de retina y desprendimiento del vitrio, que son las fotopsias. Las fotopsias son como destellos, como si a uno le prendieran un tubo florescente, especialmente en la noche, y uno no sabe ubicarlo, pero son intensos y generalmente a uno de los dos costados. Los segundos son las entopsias. Las entopsias son ver puntitos negros, pero como una maraña de puntos negros. La gente lo describe a veces como culebras o como arañitas o como mosquitos que tratarán de matarlos, y en realidad estos son los síntomas de desprendimiento del vitrio. Correcto. Y lo tercero, ya que es más tardío, ya cuando se produce el desprendimiento de retina, es empezar a ver lo que se llama una escotoma, una mancha negra o un manto negro que empieza a quitar el campo visual. Correcto. Y ahí el desprendimiento de retina ya está totalmente desarrollado. Correcto. Cuando se presentan estos síntomas, el paciente consulta, o un servicio de urgencia por la desesperación que esto puede producir, la desesperación, o un oftalmólogo, ¿cuáles son los pasos a seguir? ¿Cómo sigue el tratamiento de un paciente donde ya se hizo el diagnóstico del desprendimiento? Bueno, idealmente cuando uno tiene los síntomas lo importante es llegar lo más rápido posible donde un oftalmólogo, porque si uno descubre el desgarro en la retina y aún no se ha desprendido, el tratamiento es muy fácil. Hace láser, quema alrededor del agujero, esa quemadura a la semana produce una cicatriz y ahí paró. No hay desprendimiento. Alejandro, ¿lo sellaste como que se produce un sello que evita que se siga? Se produce en la práctica una quemadura que uno hace con luz y la quemadura a los 7 días ya da origen a una cicatriz. Por eso es importante una vez que uno se hace el láser no empezar a hacer actividad normal. Reposo hasta que se forme la cicatriz. Y ahí para y el desprendimiento de retina se frena, no avanza. A ese nivel, en esa etapa, ¿queda algún daño o algún deterioro de tu visión a nivel? No, ninguno. Por lo que pasa es que los desprendimientos de retina de este tipo se producen en la periferia del ojo, en la parte más externa. Si vemos acá, la retina es todo esto naranjo que vemos en la parte posterior y esta cavidad está llena del gel, que es el vitrio. Este gel con los años se nos empieza a disminuir, a colapsar y se suelta violentamente de acá. Y al soltarse provoca generalmente un desgarro. Pero los desgarros son en esta zona periférica de la retina, que no es una zona que nos sirva para ver. ¿Mustámoslo de nuevo? Es la zona periférica de esta de acá. Ah, perfecto. Y esa zona de acá, en la práctica, no la ocupamos para la visión. La ocupamos para campo visual. Lo que ocupamos para la visión es esta parte limitada de la parte posterior del ojo. Correcto. Por lo tanto, los desgarros, una vez sellados con láser, no provocan ningún daño. Correcto. Ahora, ¿qué pasa? Si llegamos un poco tarde o los síntomas fueron muy intensos y no logramos tener una ayuda a tiempo, ya la retina se levantó. En ese caso, no podemos hacer láser. El láser no pega la retina que está levantada. Claro, claro. Entonces, ahí tenemos, en la práctica, tres alternativas de cirugía. Una alternativa, que es la más simple, que se hace en algunas partes, que es inyectar con una aguja gas. Ese gas, dependiendo de la posición del desgarro, aún orienta al paciente y el gas me bloquea el hoyo. Ya. Y la retina se pega. Pero, por supuesto, se va a desprender de nuevo si se va el gas. Entonces, antes de eso, aplicamos un láser por fuera o por dentro y sellamos el agujero. Y el gas permanece en el ojo siete, diez días. Y eso nos da tiempo a que nuevamente selle la retina. ¿Ese gas se va a ir absorbiendo paulatinamente? El ojo lo absorbe paulatinamente y el ojo va produciendo líquido y va llenando el espacio. Lo que pasa en ese caso, Alejandro, es que este gas que está dentro de este espacio, que es un medio acuoso, que es líquido, ese gas lo que hace va a aumentar la presión acá. Más que nada lo que va a hacer es, de acuerdo a la posición, va a bloquear el desgarro. Por ejemplo, si tenemos una rotura acá, el gas sube y bloquea el desgarro. Por lo tanto, la posición tiene que mantenerse en una posición determinada, ya sea inclinado, para que el gas nos tape el agujero. Si la persona pone la cabeza hacia el otro lado, se va a otra parte y no nos sirve para nada. De acuerdo. Eso es la retinopexia neumática. Es como el método más simple para este tratamiento. Ahora, eso solamente tiene algunas indicaciones bastante más limitadas. La segunda cosa que podemos hacer es hacer lo que se llama una retinopexia episcleral, que es básicamente por fuera del ojo colocar una silicona que empuje la pared del ojo y me cierre el agujero. Correcto. Eso se ocupa también para el prendimiento de retina un poco más avanzado, pero no lo más complejo. Eso, una vez que uno aprieta, también le coloca un láser frío para sellar el agujero. Esto es una cirugía que ya es en pabellón, ya es una cirugía que requiere anestesia general o local y requiere un reposo al menos de unos 10 días. Correcto. 10 a 15 días. Y anda muy bien, tiene una efectiva menos del 80%. Pero la tercera cirugía es la que más se ocupa en este momento, que se llama la vitrectomía. ¿Qué hacemos en esa cirugía? Entramos al ojo a través de esta parte de acá, donde no hay retina, por aquí y por acá, y una máquina saca todo el gel que está acá, que es el problema. El gel es el que nos ha provocado el agujero. Que está traccionando. Lo sacamos completamente. Ya. Y luego, ¿qué hacemos? Pegamos la retina con algunos líquidos especiales que hay, hacemos láser, pero tenemos que dejar algo en el ojo para que no se vuelva a desprender la retina, porque como dijimos, el láser se demora una semana en sellar. Entonces, ¿qué hacemos? Colocamos aire o diferentes tipos de gases. Pero ahora llenamos todo el ojo con gas. Correcto. Y ese gas se va a demorar dos a tres semanas en irse. ¿Y qué pasa en ese caso? Es lo mismo. La paciente tiene que estar en reposo, en una posición en que el gas tape el agujero y así permitir de que se selle la retina. Y el gas se va resolviendo paulatinamente por las células de la retina. Y dependiendo del tipo de gas, dura dos o tres semanas. Correcto. En estos desprendimientos, ¿en qué grados podría existir algún grado en que se comprometa la visión, en que el daño pueda ser mayor y podamos llegar a tener un compromiso de nuestro campo visual, de nuestra visión? Por eso es muy importante el diagnóstico precoz, porque si la retina desprende lo que se llama la mácula, que es este puntito que está acá, que es el lugar donde vemos los detalles, si lo desprende y la volvemos a pegar, la visión nunca va a ser la misma, aunque la peguemos horas después. Ya. Siempre va a quedar un sesgo de problema en ese ojo. Correcto. Por eso es muy importante. De hecho, cuando hay un desprendimiento de retina y la mácula está pegada aún, es una emergencia. Pero antes de 24 horas tienes que operarla. Correcto. Porque si esperamos a que se desprenda la retina, ya perdimos. Peligra la... Ya perdimos. Ahora, si está desprendida la mácula, igual hay que hacerlo rápido. Sí. Porque si uno deja mucho tiempo la retina desprendida, pasan células dentro del ojo y esas células pueden formar membranas y volver a desprender la retina después de la cirugía. Entonces, aquí es lo más importante. Con los síntomas hay que consultar al oftalmólogo rápidamente. Correcto. Entonces, uno, los síntomas que hablamos, ¿no es cierto? Fundamentalmente estos síntomas visuales. Tú hablabas de estas como gulebritas, ¿no es cierto?, que iban pasando, estos fogonazos, sentir como que se prende una luz atrás, un tubo fluorescente. En la noche, principalmente cuando hay penumbra, puede ser más perceptible. Yo quisiera agregar también que el tema de nuestro control oftalmológico, nosotros hablamos de un montón de tipos de control, el control dental, pero el control oftalmológico es importante y es muy temprano que nos acostumbremos a tener una consulta con el oftalmólogo, que revise nuestro ojo, hacer un fondo de ojo, mirar nuestra agudeza visual. Lo decíamos al principio del programa, Alejandro, son cámaras que hoy día no tienen ninguna comparación con Nálogo Exit, son perfectas, nos permiten estar conectados con nuestro medio y de verdad tenemos que darle importancia y creo que el control oftalmológico es importante. Y hablar del tema del glaucoma, la presión intraocular, y tanto de no controlar, a los ojos hay que darle mucha importancia, creo que eso también hay que agregarlo dentro de la prevención. Sí, de todas maneras. Es muy importante, diría, a partir de los cuatro años ver a los niños, porque ahí se pueden parar muchas cosas. A los cuatro años uno puede descubrir algún detalle que le permita después de la vida resolver los problemas. Y lo otro que es importante es que es la presión intraocular, que si tienen el tema de la presión de un año a otro puede cambiar y es un problema del glaucoma que no se siente hasta que estamos en las últimas. Fíjate que interesante el tema, te agradezco Alejandro por estar con nosotros hoy día explicarnos tan bien el tema del desprendimiento de retina. Muchas veces hablamos de enfermedades, hablamos de, por ejemplo, desprendimiento de retina. No sabemos muy bien lo que es, hoy día usted supo lo que es, pero además está al tanto de que hay soluciones, de que hay cirugía. Fíjese en el nivel de detalle de las cirugías que han permitido en distintos niveles de desprendimiento poder llegar a un buen resultado. Su visión se puede recuperar incluso si tiene este problema, pero no nos podemos descuidar. Muchas gracias Alejandro por estar hoy día con nosotros en el programa, muy amable. Agradecemos al Centro de la Visión, por supuesto a Clínica Las Condes también, por permitirnos construir este interesante segmento. Hacemos la pausa, volvemos en un ratito.